Se supone que los procesos de los fiscales sean confidenciales. El sumario fiscal, la evidencia que se recupera y que se recupile, que se pone en un expediente, normalmente no se comenta públicamente. Sin embargo, la familia, las víctimas del asesinato, la mamá, el papá, los hermanos, te llaman, te preguntan, y tú eres el fiscal. Y tú sabes que la evidencia está apuntando en una dirección. Tú sabes que la evidencia apunta hacia un asesinato mientras se está diciendo que fue un accidente o que fue un suicidio. O tú sabes que personas poderosas han dicho, ah, lo que pasa es que yo tengo acceso al gobernador y yo puedo llamar a fortaleza. Y personas con mucho dinero y mucho poder, de repente, después de decirte eso, se detienen investigaciones de casos de alto perfil. Investigaciones que normalmente todo gobernador y todo secretario de justicia quisiera que se esclarezcan porque va a hablar maravillosamente y van a dar un palo de relaciones públicas. Sin embargo, dichas investigaciones se detienen. Más allá de ser un fiscal, más allá de los cánones de ética, más allá de los procesos administrativos, si tú eres un ser humano, ¿qué tú harías? Genuinamente. Si tú tienes acceso a información que sabes y que estás convencido o convencida de que lo que ocurrió fue un asesinato y lo están tratando de hacer ver como que fue un accidente. O que lo que ocurrió fue un asesinato y sabes incluso hacia dónde apuntan, pero lo que están tratando de plantearnos es que esos fueron estos otros narcos y no a donde apunta realmente la evidencia. Y de repente recibes una llamada y te dicen, detén esa investigación. Obviamente van a decir, Jay, es que así no fue la llamada, ¿no? Porque los narcos y los capos no llaman y te dicen, te voy a matar. Te dicen, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. O por lo menos eso dicen las películas. Con nosotros la fiscal Bessaida Quiñones. Saludos, licenciada. Saludos, Jay. Ok. ¿Por qué hablar? Tú sabías que iba a haber un riesgo. Sabías que te ibas a echar en contra mucha gente y que los procesos legales iban a empezar a proceder en tu contra. ¿Por qué hablar? Bueno, Jay, yo te explico. Cuando yo entré en el Departamento de Justicia, yo entré con unas ideas bien establecidas en lo que yo quería obtener del Departamento de Justicia y lo que yo quería hacer en el Departamento de Justicia. Para mí la justicia no es una simple palabra. Para mí son una serie de actuaciones que se tienen que llevar a cabo para que se haga justicia. Y yo entré con esta ilusión de que yo iba a hacer algo por este país y porque este país mejorara. Que realmente cuando me topo con la situación que me topé de los dos casos que me paralizaron, que me reitero que esos casos fueron paralizados por la entonces jefa de fiscales, Olga Castellón, y por la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, pues me chocó, me chocó a mí como fiscal que esas cosas estuvieran pasando en un Departamento de Justicia, porque para mí el Departamento de Justicia debe ser una de las entidades más transparentes que debe tener un país. La ex jueza y una de las personas probablemente más reconocidas en el panel de fiscales especiales independientes a su momento, la licenciada Gris Santa González, hizo una investigación y básicamente descarta las teorías que usted presenta y plantea que al revés, que quien falló fue usted. ¿Cómo usted responde a eso? Sobre esa investigación, yo te tengo que decir que me pareció extraño que no se completara de la manera en que yo pensaba que se iba a completar, porque yo le di a ella un sinnúmero de nombres de personas que podría entrevistar y que le podrían arrojar luz sobre la paralización y nunca fueron entrevistadas. Yo le he leído en sinnúmeras de ocasiones la resolución. O sea que usted habló con la licenciada Gris Santa González y le dijo, habla para que sepas la información y corrobore que si se paralizó la investigación, habla con fulano, mengano, sultano, perencejo y nunca pasó eso. Esas personas no fueron llamadas. Yo como fiscal sé cómo se lleva a cabo una investigación de esta índole y yo le brindé, no solamente le brindé documentos que ella no tenía, que el Departamento de Justicia no le había hecho llegar, sino que también me senté y hizo una declaración jurada de 20 páginas. Y también le di detalles de personas que ella podía entrevistar y que le podían arrojar luz sobre cómo había sido el proceso de la paralización. Pero si tú vas, Jay, donde un agente de la policía, por ejemplo, tú citas a un agente de la policía, por ejemplo, y tú vas con una línea de preguntas y la primera línea de preguntas que tú le haces a la gente es, mira, gente, ¿quién del Departamento de la Policía o del negociado de la policía le ordenó a usted que paralizara la investigación? ¿Qué te va a contestar la gente? Nadie. Porque es que yo nunca he dicho que salió de la policía la paralización. Y esa fue la línea de preguntas que ella le hizo a los policías, a los agentes de la policía, que ella citó. Ella hace un análisis que son dos investigaciones que son diferentes y son a diferentes tiempos. Déjame explicarle, porque no toda la audiencia necesariamente conoce lo que estamos hablando. Cuando usted habló de la investigación sobre la muerte de Carlos Cotto Cartagena, que es un famoso licenciado, que iba a ser testigo en un caso federal reconocido, donde justamente antes de él, pues el testigo quedaba al traste en gran medida con la teoría de la fiscalía y la versión del testigo principal sobre la muerte del canadiense Adam Manhan, pues muere en circunstancias bien extrañas, donde se dijo originalmente que fue un suicidio, un accidente, y usted mencionado, pues que a usted le parece que es un asesinato. Y lo mismo en el caso de Kevin Fred. Esos fueron los casos que, particularmente el de Kevin Fred, del que usted dijo abiertamente que se detuvo la investigación. Claro, yo en esos momentos dije que el caso de Kevin Fred sí se me detuvo por unas conversaciones telefónicas de Olga Castellón hacia mi persona y que en el caso de Carlos Cotto no había sido tan directamente como en el caso de Kevin Fred, pero sí me había topado con la situación de que se necesitaba la recreación para que la patóloga pudiera hacer una conclusión en términos de sus hallazgos en el protocolo de autopsia. Y yo le solicité el perito en más de cinco ocasiones a Olga Castellón y no se me accedía. Y para mí eso es una parte vital para yo poder continuar una investigación. Y mi entender en esos momentos es que se paralizó. Claro, cuando el FEI investiga, como te estaba diciendo la licenciada Crisanta, hace una mezcla de los dos casos. Erróneamente, hace un orden cronológico erróneo de las cosas como sucedieron. Manifiesta cosas que son totalmente falsas. Por ejemplo, el que a mí Olga Castellón me dijo que no podía entrevistar a los testigos que estaban confinados federalmente porque no había habeas corpus. O sea, yo soy una fiscal de 20 años de experiencia. Yo sé cómo hacer una escarcelación de alguien que está federalmente confinado. No solamente se hicieron los habeas corpus. No solamente se dialogaron con los abogados que representaban a esos confinados en esos momentos y están los e-mails en los que yo le envié los habeas corpus a esos abogados. Sino que para sacar un confinado se tienen que hablar con los U.S. Marshals también. Y ellos tienen que tener constancia de que no solamente los abogados tienen el conocimiento, sino que existe el habeas corpus y que todas las partes que están involucradas tienen conocimiento de que ese habeas corpus existe y ellos dan la anuencia y ellos son los que hacen la reunión y determinan dónde se va a llevar a cabo la entrevista. O sea, que cuando usted intentó entrevistar a testigos que estaban en la cárcel federal tampoco se le permitió. No, los abogados no me lo permitieron en el momento en que se solicitó. Pero ella mezcla dos asuntos que fueron totalmente diferentes y en tiempos diferentes los mezcla en un mismo informe. Ok. Entiendo. Para comprender entonces por qué usted cree que Grisanta González va a hacer un informe donde diga esto, donde plantea básicamente que los errores fueron suyos. No sé, no sé, porque tú sabes que el derecho a diferenciar de la ciencia pues en ciencia dos más dos siempre va a ser cuatro. En derecho quizá yo te doy una investigación a ti tú la investigas de una manera y llegas a una conclusión yo la investigo de otra manera y puedo llegar a otra conclusión dependiendo de las cosas que yo le dé más enfoque dentro de la investigación. Ella obviamente le dio el enfoque a unas cosas que para mí entender no necesitaba en el enfoque que le dio. O sea, usted se reitera en que lo que ocurrió fue un asesinato. Mira, yo te voy a hablar y te voy a decir específicamente lo mismo que concluyó Domingo Emanuele en una entrevista que le hicieron en los setos del noviembre del 2022 en el que estableció que a tanto Kevin Fred como a Carlos Cotto Cartagena no debieron haber matado de la forma en que murieron. Yo simplemente repito lo que el secretario dijo en aquella ocasión. Usted ha mencionado que la investigación que usted realizaba apuntaba hacia un asesinato y que la evidencia incluso los motivos para que muriera Carlos Cotto Cartagena estaban. Sin embargo, corre el rumor de que va a plantearse que fue una muerte accidental. Usted fue a la escena. Usted vio la escena. Los datos que usted vio cuadran con una muerte accidental o cuadran con un asesinato. Pues yo no quisiera entrar en los detalles de la escena obviamente pero igual concluye igual que concluye el secretario que fue asesinado. El secretario mismo lo dijo. Si el secretario lo dijo yo no entiendo por qué el país lo pone en duda y el resto de los fiscales lo ponen en duda si él lo dijo por televisión. Ok. En cuanto De hecho sería una antítesis ahora de sí y sería algo diferente cambiar de decir que fue un asesinato a decir que fue una muerte accidental. Lo tendría que explicar. Nosotros vamos a poner el audio y el video del secretario. En términos de las prioridades del Departamento de Justicia hoy estos dos casos Kevin Fred y Cotto Cartagena ¿dónde están en términos de prioridad? Número uno Número uno Seguro que sí Sí Es que estamos hablando que estos son dos casos donde se han muerto dos personas que no había razón alguna para matarlas La número uno Probablemente el secretario lo que va a decir es que la forma en la que lo expresó no fue necesariamente la mejor Esperemos a ver Ok Es que yo difiero Si él dice esa apreciación difieron porque él es un secretario de Justicia que representa un departamento completo Y lo que él dice obviamente vale en este país Y si no lo pensó o no lo analizó o lo dijo de alguna manera erróneo lo dijo Sí, no, yo pienso que lo puede aclarar Nadie es perfecto y el secretario de Justicia puede equivocarse en la forma en la que habla Como persona que habla todo el tiempo en los medios y es más interpretado me pasa a mí también me pasa todos los días casi Pero dicho eso ¿Por qué se deterioró tanto la relación entre usted y el secretario? O sea, no Yo nunca tuve una relación con el secretario Por eso ¿Por qué no hubo una mejor relación? O sea, si pues que honestamente mediáticamente hablando si yo fuera secretario de Justicia hubiera buscado tener la mejor relación posible con la fiscal que la familia de Kevin Fred que la familia de Carlos Costa Cartagena que la familia Alba Reyes en este caso en tantos casos notorios yo hubiera buscado tener la mejor relación posible porque la familia las víctimas del crimen hablan de usted como si usted fuera una heroína para ellos y no lo digo porque usted está frente a mí pero si uno habla con Marinés como he hablado con la ex juez Marinés Cartagena mamá de Carlos Coto Cartagena ella habla maravillosamente usted lo mismo pasa con la mamá de Kevin Fred lo mismo pasa con Alba Reyes que es abogada o sea es evidente que hay que si yo fuera el secretario de Justicia hubiera buscado la forma de tener una mejor relación eso nunca ocurrió Nunca Desde el 2021 que nosotros nos reunimos en enero con Marinés a petición de Marinés Cartagena que solicitó la reunión que se dio en la sede del Departamento de Justicia y que yo fui invitada después de esa ocasión yo no sostuve más ninguna reunión con el secretario y en esa reunión yo le establecí que me habían paralizado los dos casos y se lo dije frente a Marinés que estaba frente a José Osvaldo que es el hermano de Carlos Coto que también se encontraba presente le manifestó le manifesté que había surgido la paralización de los dos casos y le expliqué en esos momentos él no se tomó ningún tipo más allá de lo que yo le dije nunca me citó para otra reunión nunca la jefa de fiscales actuales me ha citado para ninguna reunión para yo explicarle los casos nada un intento suyo de explicarle eso porque es que lo que pasa es que son casos tan notorios por ejemplo el asesinato de Kevin Fred el caso de Carlos Coto Cartagena la familia de Alba Reyes son gente que todo el tiempo que hablen todo el tiempo en los medios van a tener cobertura mediática de verdad no hubo un intento por tener una mejor relación nunca nunca hubo un intento ni siquiera de citarme para ir allí a explicarle el contenido de lo que yo tenía en el sumario fiscal y usted trató alguna vez de comunicarse con ellos no no tampoco yo creo que eso debe venir del departamento de justicia hacia porque yo manejaba el caso yo sabía lo que tenía el caso el expediente del caso lo tenía yo obviamente yo corría y eso es algo que también quiero aclarar que se dijo en la resolución del FEIN yo nunca saqué esos expedientes fuera del departamento de justicia cuando el FEIN establece en una de las partes que yo siempre tenía el control de los expedientes eso es incorrecto los expedientes no son de los fiscales los expedientes son del ministerio público y del departamento de justicia si yo salí en un X o Y momento del departamento de justicia esos expedientes permanecieron dentro del departamento de justicia ok hablemos de eso si usted tiene tanto interés en que se resolvieran esos casos lo cual según los familiares era evidente ¿por qué no intentar moverlo con el secretario? o sea ¿por qué no pedirle reuniones a él o a la jefa de fiscales y decirle mira estos casos son casos notorios hace falta moverlo? es que vuelvo y te digo yo entiendo que eso debe venir de la persona que llega que no tiene ningún conocimiento de esos casos buscar a la persona que sí tiene el conocimiento que me explique qué está pasando en estos casos y el destaque cuando usted se ve en destaque no pensó decirle al secretario o a quien fuere mira me voy para la legislatura estos casos deberían pasarse a otra persona para que pueda dedicarle full time a estos casos tan notorios no inclusive a mí me dan una carta cuando yo me voy en destaque en la que me dicen te tienes que quedar con estas investigaciones y con dos juicios por jurado que yo tenía pendiente en Caguas condicionan el que te pueda ir en destaque de que sigas investigando estas cosas y esa carta está exactamente salió de la jefa de fiscales en esos momentos en los que me dijeron el destaque está condicionado a que permanezca con estas dos investigaciones ahora yo te pregunto para quienes no saben lo que es destaque destaque significa que una agencia en este caso la Cámara de Representantes pide como ellos hacen muchas investigaciones piden que una fiscal pase de trabajar del departamento tengo entendido que hay 30 y pico de fiscales en la misma circunstancia que han pasado a diferentes agencias del gobierno para ayudar en investigaciones que están haciendo en esa agencia en este caso la legislatura y la legislatura pide fiscales para hacer ciertas investigaciones y entre ellos usted fue una de las personas que pasa entonces a ayudar en investigaciones que estaba haciendo la legislatura pasa de la Cámara de Representantes y entonces esta investigación le dicen ok yo te permito que te vayas a trabajar allá pero tienes que seguir haciendo estas investigaciones ¿cuáles fueron esas investigaciones que continuaban? la de Kevin Fred la de Carlos Cotto Cartagena y los dos nuevos juicios que estaban en este cobijado de la mamá de Alba Reyes del asesinato de Elena Santos que era la mamá de Alba Reyes que estaban bajo el nuevo ordenamiento jurídico de que si no fue dos a cero se tenía que hacer un nuevo juicio y yo tenía esos dos nuevos juicios en Caguas más las dos investigaciones que se me habían dejado pendientes entiendo si ahora yo te hago la misma pregunta si tú como Secretario de Justicia entiendes que es tan importante investigar esos dos casos porque tú me envías un destaque si el que autoriza el destaque eres tú porque tú no me dices mira no te puedo enviar en destaque porque tienes que seguir investigando los casos o mejor aún porque no me quitas los casos y se los das a algunos fiscales que no estén en destaque y puedan continuar con el proceso estoy seguro que respondería bueno porque usted me lo pidió yo no pedí el destaque ¿y quién lo pidió? lo pide el representante pero yo no lo pido obviamente se habla conmigo pero yo no no hay ninguna carta que yo esté pidiendo el destaque de hecho el destaque quien solicita que se paralice el destaque soy yo porque habían ofrecido el departamento me había ofrecido que si viera en destaque y yo dije que no ¿por qué no? pues porque yo entendía yo me fui en destaque primeramente porque ya los casos estaban paralizados ya yo no podía hacer nada de hecho no pude hacer nada por dos años con los casos y quería estar en un nuevo ambiente y quizás ver otras cosas volví y regresé al departamento de justicia para seguir con lo que yo siempre había hecho el secretario de justicia y usted al día de hoy después de usted presentar su renuncia tampoco le han llamado para hacer una reunión de lo que llaman en muchos trabajos hacen un exit interview es una entrevista de salida para ver cómo podemos mejorar y evitar perder talento valioso eso tampoco ocurrió tampoco y nunca ha ocurrido con ninguno de los fiscales que se ha ido anteriormente ese es el problema del departamento de justicia que está dejando ir a los mejores fiscales que tienen en su sala y qué hace después después que los fiscales se van los desacreditan hablan mal en contra de ellos dicen que se fueron a representar narcotraficantes como le dijeron a Yanis Parra o que Yanis Parra se había ido por una computadora a colores para minimizar su su renuncia cuando no son cosas que son agradecerle a ese funcionario público que estuvo tanto tiempo en el departamento de justicia lo que no conoce Domingo Emanuel y jamás y nunca lo va a conocer si eres un servidor público de corazón porque vamos a recordarle a la gente de dónde viene Domingo Emanuel Domingo Emanuel es abogado privado en Arecibo yo soy de Arecibo no sabía quién él era abogado privado que es a qué se dedicaba a defender las grandes aseguradoras de este país se da a conocer porque el licenciado David Noriega lo invita a ser parte de un panel en WKQ de análisis político y gracias al licenciado David Noriega es que él entra en el foro público y se da a conocer ¿ha sido funcionario público en este país? no lo que lleva son cuántos dos años cómo funciona en el público ¿ha hecho algo a favor de las víctimas de este país? no entonces me envía una carta y hace un comunicado de prensa diciendo que no hubo una transición que yo me fui abruptamente pero qué transición va a haber nunca se hace una transición de caso a caso con quién yo iba a hacer la transición con él que nunca ha hablado conmigo con la jefa de fiscales que tampoco nunca me ha reunido para ver nada del caso qué transición se hizo en el caso de Coto Cartagena si me dijeron entregarle el expediente y después se lo asignaron a otro fiscal no hubo ninguna transición ¿de qué transición habla Domingo Emanuele? ¿con qué derecho él tiene de hablar de las víctimas y decir que yo dejé a las víctimas sola si él nunca ha sido un defensor de las víctimas ahora porque secretario de justicia pero anterior a eso no ni ha sido un funcionario público de corazón o sea yo le he dedicado a este país 21 años Janet Parra le dedicó 20 y pico de años más Marian Santini le dedicó una cantidad de años Juan Dacaciano también le ha dedicado una cantidad son fiscales que se han ido que el sistema los ha dejado ir y la justicia invierte en convertir a ese fiscal en lo que fueron y los deja ir ¿el gobernador aceptó su renuncia? sí o sea que el gobernador aceptó su renuncia sin de nuevo pedirle que hablara con él usted ha usado es que honestamente a mí eso no me porque yo puedo tener diferencias con quien sea y y las he tenido pero intento antes de que la persona tome las decisiones que vaya a tomar que hable conmigo me diga me gustaría que mejorara esto que cosas yo puedo mejorar y yo quisiera que se hubiese dado ese diálogo porque yo hubiese interactuado y dicho muchas cosas que se pueden hacer dentro del departamento de justicia para mejorar el departamento de justicia no y para que el recurso humano te conteste con el trabajo porque tú necesitas que el fiscal esté con deseos de trabajar ahí y te tengo que decir que nosotros como fiscales y me incluyo todavía porque todavía todavía estoy en la transición nosotros somos unos empleados que no tenemos horario de entrada ni de salida a nosotros no se nos compensan ni horas extra ni tiempo compensatorio yo supe estar en escena 16 horas de pie y el departamento compensarme 7.5 horas y al otro día seguir trabajando normal yo he estado 24 horas y a veces 48 horas y se te esclarece un caso dedicándose al caso para poder dedicar el caso a tiempo son cosas que entonces que haces con el fiscal le das un doble ponche como si fuera un empleado exento porque para unas cosas eran exentos para otras cosas no eran exentos el departamento nunca ha definido el concepto de exento no exento llegas tarde un minuto te descuentas un minuto yo recibí llamadas de gente molesta de que cuando sale el informe en tu contra del FEI yo no hice expresiones en tu contra y yo tengo que decir verdad que es que mi problema con el informe no es el informe en sí porque el informe puede tener posiciones a favor y en contra lo que pasa es que yo soy un ser humano y yo sé que esto va a sonar como saquen los violines saquenlo si quieren pero si yo estuviera en tu posición yo no sé o sea si a mí me dicen me llama mi jefe siendo una fiscal federal y me dice esta investigación me la detiene y eso pasa justo después de que esa persona poderosa presuntamente me dice voy a llamar a Fortaleza o yo tengo contactos en Fortaleza o yo soy muy amigo y te enseño el número de teléfono del gobernador y demás yo no sé si yo si yo me hubiera quedado en silencio tampoco eso a mí me pone en una posición bien difícil porque yo o sea yo sé de hecho recientemente hasta salió una película de eso donde esta gente del NSA básicamente la agencia que trabaja la parte tecnológica de la CIA en Estados Unidos habló filtró una información sabiendo que su carrera corría peligro y que iba probablemente a tener una presa en efecto esta presa por revelar información confidencial y yo me ponía en la posición de ella y bueno si yo estoy viendo que están mintiendo deliberadamente y yo tengo en mis manos un documento que dice están mintiendo deliberadamente yo lo filtraría es una posición bien difícil de estar y además también cuando fui víctima del crimen recuerdo haber ido y que había una paca de expedientes así en esa sala y en esa paca de expedientes uno de ellos era mi caso y la fiscal le pregunta ¿cuál era tu caso? porque los fiscales estaban llevando 20 casos ese día y esa fiscal única que estaba allí estaba contra una batería de abogados del otro lado y había una cantidad de expedientes enormes al otro lado así trabajamos los fiscales de antes cuando llegábamos a la sala de investigación de vistas preliminares y había cerca de 30 o 40 expedientes pues yo recuerdo eso y por tanto pues yo dije lo que está en ese informe probablemente ese es el día a día de los fiscales o sea yo o sea el día a día de los fiscales es de la cantidad de cosas de la cantidad de casos de la cantidad de de datos y elementos que no que simplemente pues no tengo la herramienta es que como fiscal uno tiene que trabajar con los perjudicados entiéndase las víctimas con los agentes de la policía con el tribunal con los abogados de defensa o sea es un macro que uno tiene que manejar de diferentes formas este que obviamente algunos pues se manejan de una manera y otros se manejan de otra ok entrando a al caso de Kevin Fred hay una querella ética en tu contra una queja queja que el proceso es que te quejas y después se convierte en querella y después pues deciden un proceso administrativo del tribunal supremo para sancionarte tú te estás defendiendo sobre eso yo no te quisiera hablar porque las quejas del tribunal son confidenciales pero sí tengo a mis abogados ok eh que pudieras decir si algo entonces de ese proceso como te sentiste cuando te enteras de que el Vicente Saavedra pues va y presenta una querella o una queja son cosas que pasan en la vida de cualquier funcionario y en este caso un fiscal o un abogado tú divulgaste información del expediente fiscal que era confidencial yo repetí la información que Domingo Emanuele había divulgado anteriormente y que Jessica Correa también habían divulgado anteriormente a lo que yo le dije y la evidencia está en los videos estos casos específicamente involucran gente bien poderosa y por eso no hemos sabido la verdad cinco o seis años después bueno yo creo que el país se debe dar cuenta de quienes son las personas que están detrás de los casos es algo que no se necesita mucho estudiar mucho el caso para saber quienes están detrás de cada uno de los casos ¿Temes por tu seguridad? no porque yo cada paso que doy lo doy con Dios a lo mío y yo he aprendido en este en este camino que Dios te va a llevar a donde te tenga que llevar y yo sé que yo voy a estar bien pero por lo que has mencionado antes estamos hablando de gente peligrosa eso es así pero más poderoso que Dios ninguno ¿hay algún mensaje que quieras llevarle a la audiencia? le quiero dar las gracias a las personas que confiaron en mí que creyeron en mí que me dieron el apoyo que me paraban en los sitios y me decían fiscal estamos con usted fueron palabras que sí que sentí y que y que y que me ayudaron en esos momentos no es un proceso fácil de llevar pero entiendo que él le tenía que poner un punto final fueron muchas cosas que el departamento de justicia me estaba atacando y me estaba haciendo fueron represalias que tomaron contra mí por yo decir simplemente la verdad y que me sostengo en que es la verdad este y si no estuviera diciendo la verdad no estuviera perdiendo lo que estoy perdiendo son 21 años de carrera que yo estuve en el departamento de justicia no fueron dos ni cinco años y las represalias iban desde yo estuve 41 semanas de turno nocturno ¿cuántas semanas trae un año? 52 yo estuve casi un año de turno nocturno después de hacer las denuncias en el proceso de hacer las denuncias y después de hacer las denuncias todos los fines de semana que había un día feriado yo lo tenía que hacer de turno nocturno y equivalía a un día de feriado que obviamente yo no podía coger ni compartir con mi familia que no esté aquí del área metropolitana los cambios de turno la investigación de momento que surge porque es que el departamento de justicia cogió como un cogió la resolución de Crisanta González como si fuera lo máximo hay diferentes opiniones sobre un asunto entonces se dejaron llevar y le dieron tanta credibilidad al a la resolución que hizo el fe y cuando el fe aquí está desacreditado pero en esos momentos para todo el mundo resultó que el fe era lo mejor bueno Crisanta González tiene buena reputación en el país yo en eso no entro yo en personalismo no entro yo no la conozco la conocí a raíz de la podrá ser a través de la investigación podrá ser excelente investigadora pero que se le quedaron cosas por investigar y atar en la investigación claro por ejemplo dijo que yo había manifestado que habían unas confidencias en la policía y que ella le dijeron que no hay confidencia hay confidencia las confidencias existen hay confidentes yo he hablado con confidentes la policía ha hablado con confidentes y eso si existe que ella no se haya preocupado por ir más allá y buscar esa información y verificar si era correcto o no bueno pero decir en un informe que no lo hay cuando lo hay es incorrecto ¿qué otras cosas falló ese informe? entrevistar gente que era parte del problema y de la situación ¿por qué entrevistar gente? ¿por qué no entrevistaste a Marínez Cartagena que tenía información de línea? ¿por qué no entrevistaste a Hilda Rodríguez que tenía información de línea que son las madres de los perjudicados? ¿por qué no le diste participación en la investigación a ella? cuando yo te estoy diciendo que tienen información de línea como fiscal ¿qué significa información de línea? bueno por ejemplo Marínez te ha narrado a ti en un programa que mientras ella estuvo con Wanda Vásquez hablando ella le da la información de que yo iba a entrevistar a Aurea Vásquez con un habeas corpus ella vivió ese momento con Wanda Vásquez ella te lo narró a ti yo no estaba en ese momento yo recibo la llamada luego que Marínez sale y me dicen que no puedo entrevistar a Aurea Vásquez o sea son cosas que se pudieron haber obviamente en la cadena de eventos eran eslabones que se tenían que llevar a cabo para poder hacer todo el cuento completo pero ella decidió ella decidió irse por unas partes y darle una credibilidad ¿cómo si Olga Castellón era tan importante? ¿por qué tú le envías un formulario con unas preguntas? ¿por qué tú no entrevistaste personalmente? porque el disminor de una persona te dice muchas cosas lejos de una escritura ¿por qué tú no la entrevistaste personalmente y te preocupaste por solamente hacer un interrogatorio y enviárselo y que ella te lo contestara y dar por fe que ese interrogatorio ella lo juramentó porque nadie sabe quién juramentó ese documento le llegó al fe ¿quién lo juramentó? ¿quién lo contestó? ella lo tiene que dar todo por fe ¿hay alguna otra cosa en la que falló el expediente o debo decir el informe? la cronología como te dije no fue la correcta se insinuó que yo no sabía el proceso cómo se hacía el proceso en la federal o sea no es la primera vez que yo trabajo con casos que hay confinados federales o sea el departamento de justicia te dijo que no podías ir a entrevistar a Aurea Vázquez Rijos la viuda negra del caso del asesinato de Anhan con vista por haber mandado a matar a su esposo eso es así eso me usa una llamada el mismo día que yo la vi a entrevistar que ya se había coordinado no solamente con los U.S. Marshall para coordinar en dónde era que se iba a llevar a cabo la entrevista que ya se había hecho un habeas corpus obviamente que estaba autorizado que ya se había hablado con los dos abogados yo hablé con la licenciada Lisa Riva y había hablado con Francisco Adams que todo estaba ya set o sea llegaba la llamada telefónica yo recuerdo que estaba llegando a la fiscalía en el parking que me dice no, no puedes hacerlo porque no se la había tomado en consideración a la fiscalía federal entonces yo hice la pregunta ¿por qué yo tengo que tomar en consideración a la fiscalía federal si ya ya está sentenciada? ya ya pasó de jurisdicción ya los fiscales federales no tienen jurisdicción sobre ella ellos sometieron su caso y la declararon culpable y la sentenció un tribunal ya los fiscales federales no tenían jurisdicción sobre ella yo no tenía que pedir autorización a los fiscales federales para entrevistarla pero no se dio la oportunidad con Domingo Emanuel y se trató otra vez de darle esa reunión yo le pedí a Domingo Emanuel que me dejara entrevistarla y él le manifestó a sus ayudantes en esos momentos que para él Aurea Vázquez no tenía ninguna credibilidad y que mientras él estuviera en el departamento de justicia nadie iba a entrevistar a Aurea Vázquez aunque ella pudiera robar luz de cómo murió o información que ella supiera exacto pero el mismo secretario de justicia la adjudicó credibilidad a uno a un testigo que ni siquiera había hablado con y usted piensa que ella pudiera tener información sobre la muerte de Carlos Coto Cartagena ella estaba arrestada en ese momento y procesando yo no te podría decir porque si yo hubiese logrado el propósito de entrevistarla yo te hubiese podido contestar esa pregunta pero ni siquiera me permitieron hablar con ella ok usted habla de represalia y repetidamente usa la palabra represalias vas a demandar como whistleblower es una posibilidad que considera si tengo mis abogados que no son los mismos abogados que contestaron la queja o la querella administrativa que se está investigando alegadamente en el departamento de justicia si tengo mis abogados me he orientado laboralmente es una posibilidad de mandar al departamento de justicia de mandar al secretario en su carácter personal es una posibilidad es una determinación que también tengo que analizarla profundamente y lo estoy haciendo y emocionalmente claro porque lo que conlleva un proceso como ese es complicado claro podría ser por whistleblower podría ser por despido constructivo constructivo porque todo eso ellos hicieron el despido constructivo es como básicamente no se te despide pero te obligan a que renuncie te crea un ambiente de hostilidad que tú prácticamente no puedes hacer nada que eso fue lo que prácticamente pasó en mi casa esa era mi última pregunta precisamente ¿cuál fue el ambiente que trabajas una vez haces estas denuncias públicas o una vez se sabe que vas a hacer denuncias públicas? pues mira lamentablemente no sé si es porque uno llega al extremo de que se institucionaliza dentro del departamento de justicia y no mira más allá mis compañeros no me dieron nunca la razón pocos de ellos los podría contar con una mano se acercaron para decirme estamos contigo no estamos contigo el ambiente no era fácil de manejar los turnos no tampoco no eran fáciles de manejar porque uno estar de turno constantemente te agota emocionalmente y físicamente estar yendo escenas te agota ¿nunca habías estado 41 semanas en las madrugadas? ¿en el turno de madrugada? nunca nunca y yo te aseguro a ti que si tú pides un desglose en el departamento de justicia ningún otro fiscal ha estado 41 semanas de noche haciendo turno es un año que si lo puedo hacer toda la vida que ha estado en el departamento quizás pero un año no ¿qué otras represalias tomaron en tu contra que recuerdas? bueno la investigación que hicieron al final que fue una para mi entender fue una investigación frívola sin fundamento decir que yo abrí el sumario fiscal cuando yo prácticamente repetí lo mismo que él dijo y lo que había dicho Jessica Correa y Domingo Manuel y antes y ellos tenían conocimiento de eso porque salieron públicamente a decirlo lo dijeron en tu programa y lo dijeron en otro programa de tu canal o sea hacerme un escrito diciéndome tienes 15 días para defenderte de estas dos alegaciones que estamos haciendo que el secretario está haciendo en contra tuya es bien difícil de asimilar cuando tú llevas 21 años dándole a esto y dándole todo porque yo di todo en el departamento de justicia cada caso que yo vi yo dejaba un pedazo de mí en cada caso ¿qué mensaje le darías a la mamá de de Kevin Fred? ¿has podido hablar con ella? Sí, tuve la oportunidad de hablar con ella tuve la oportunidad de hablar con ella y con con Marinés también tuve la oportunidad de hablar yo lo lamento yo traté de hacer todo por sus hijos todo porque los casos de sus hijos se esclarecieran porque yo creo que ese es el punto final que debe tener un fiscal tan es así que puse mi trabajo y mi posición en juego de verdad que lo lamento mucho que no haya podido llegar hasta finalizar y que ella pudiera cerrar ese círculo lo lamento mucho y así hablé con ella y se lo expresé ¿algún mensaje para Domingo Emanuel y Jessica Correa la jefa de fiscales y el secretario de justicia porque yo te escuché hablar de Dios y Mateo 5 23 es un texto que yo tengo mucho en mi mente dice que cuando vas a entregar tu ofrenda al altar si vas a entregar tu ofrenda al altar antes de que entregues tu ofrenda al altar recuerdas que hay un hermano que tiene algo en tu contra vete y reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda ¿hay algún espacio de diálogo? ¿hay algún mensaje que te gustaría dar el secretario? ¿de mi parte? ninguno ninguno pero es una pena en lo que se ha convertido el departamento de justicia en estos momentos porque el departamento de justicia no es Domingo Emanuel ni es Jessica Correa ni era Wanda Vásquez ni era Sánchez Betances ni era César Miranda el departamento de justicia es un conglomerado de empleados que va día a día allí a poner su esfuerzo para que ese aparato funcione y tú tienes ahora mismo a la empleomanía en su peor momento porque tú vas al departamento de justicia y hablas con la mitad de los empleados y la mitad de los empleados están bien descontentos con las funciones de Domingo Emanuel yo creo que él debería buscar por qué el descontento de los empleados y trataría de hacer que el ambiente en el departamento fuera mejor y sacarse del lado las personas que no le conviene pero no lo va a hacer si no lo ha hecho hasta ahora no lo va a hacer ¿tiene mucha gente que no le conviene tener cerca? demasiada gente que tiene alrededor que no le conviene tener cerca ¿puedes decir nombres? no son las personas cercanas a él él sabe él sabe cuáles son las personas que están cercanas a él que no le están dando los mejores consejos que lo están llevando donde él está ahora mismo y vuelvo y te repito el departamento de justicia no es él no es él cuando él se vaya del departamento el departamento va a seguir siendo el departamento de justicia pero tú tienes que dejar un legado en todo esto entonces ¿qué tú estás haciendo en pro? porque es bien fácil hablar a las cámaras hacer anuncios de televisión decir las víctimas son mi primero las víctimas esto las víctimas esto otro pero ¿qué estás haciendo con las víctimas? si uno de mis últimos casos de asesinato y te lo voy a narrar tal y como yo lo viví era una menor de nueve años de edad que presenció la muerte de su señora madre a esa menor el departamento de justicia no le dio nada de ayuda nada la niña tenía un problema de vista quien le consiguió los espejuelos fue esta servidora a través del esposo de la exfiscal guanda canciano esa niña no tenía ropa que ponerse quienes hicimos el 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 pote por decirlo así para comprarle ropa a esa niña fueron los agentes de la policía de Puerto Rico y esta servidora en el entierro esa niña no había de la mamá no había ni una flor porque el que crea que en este país no hay pobreza está bien equivocado hay gente que es bien pobre no tenía ni una flor las flores de ese funeral las puse yo entonces el departamento de justicia tiene un de estos de víctimas y testigos que te garantiza que le van a dar una cantidad de dinero a las víctimas para un funeral un mes dos meses esperando que le hagan el único pago que le va a hacer el departamento de justicia la única ayuda que le va a hacer el departamento de justicia entonces tú miras en el entorno y tú dices esto no puede ser un departamento de justicia que opere a favor de la ciudadanía porque están enajenados de una parte vital el pueblo tiene necesidad pero también tiene necesidad de que sus principales agencias de seguridad sean transparentes y los amiguismos y las politiquerías y el yo conozco y las llamadas telefónicas y esas cosas no ocurran dentro de un departamento de justicia que el hecho de que sea pobre o rico no sea un óbice para que esa investigación corra o no corra yo tengo que decir algo dicen que dice específicamente Cobo que tú y yo somos íntimos y ahí me dio mucha risa porque bueno según Cobo yo soy una maravilla y la verdad es que yo te conocí literalmente el primer día que fui a hacerte la entrevista allí en maquillaje del canal donde estaba o sea ese día yo te conocí allí estaba el compañero LCR tú y yo o sea nunca nos habíamos visto antes nunca habíamos hablado antes así que me pareció tan interesante como como piensan que verdad como hay cosas que simplemente no cuadran de todas las historias que se forman y demás y hacen saber a uno que hay otros intereses aquí que uno ni siquiera los comprende o ni siquiera los internaliza hay otra cosa que también quería plantear yo sí creo que los fiscales cometen errores y yo estoy seguro que errores se cometieron en los procesos de investigación o que quizás no debiste haber tenido de destaque o debiste haber dicho que no o lo que fuera pero mi impresión es que las víctimas de esos casos te querían como fiscal y lo más importante del departamento de justicia siempre son las víctimas y las víctimas claro yo te pongo y para el que lo dude o el que no esté de acuerdo contigo yo pongo a disposición todas las víctimas que yo he tenido y todas las víctimas te van a decir exactamente lo mismo porque yo recibo todavía mensajes de texto de víctimas que yo tuve en el 2016 todavía yo recibo mensajes de texto de personas que son agradecidas con porque la ayudaste es un proceso difícil o sea un proceso criminal es un proceso difícil para todas las partes si Domingo Manuel y Jessica Correa te llamaran para tener una conversación estarías disponible no el tiempo pasó el tiempo de las conversaciones ya pasó ya pasó el tiempo de decir las cosas ya también pasó y el departamento como te iba diciendo yo entiendo que tiene que ser más transparente porque ha perdido mucha credibilidad en el camino casos como el de Lorenzo que de momento se entendía una cosa y se cambió literalmente a otra cosa y se le erradicó el manco el pueblo yo sé que no está complacido con esa investigación son investigaciones que ya no están no se le ha dado seguimiento la muerte de Franceli ¿quién se cree que Franceli la mataron por un carjacking? nadie en este país comprende que porque una fiscal la mataron por un carjacking eso no es correcto entonces el departamento de justicia coge la primera línea la más fácil decide seguir esa línea y cierra el caso los casos no pueden ser así las investigaciones no pueden ser así ¿tú tienes información de la asesinato de Lorenzo de Franceli y Franceli era la fiscal que era estaba haciendo una investigación de gente de muy alto nivel y de repente le hicieron un carjacking en la zona rural llegando a su casa qué casualidad llegando a su casa en Canona y la mataron yo creo que que más que yo darte o decirte alguna información yo creo que le deben prestar este y darle foro al viudo al licenciado de Raiza el licenciado de Raiza fue a mi programa y habló y acusó directamente a personas claro y no le han dado más exposición ningún secretario lo han pedido es que es extremadamente difícil uno o sea pensar que un abogado y ex secretario del departamento de justicia forma parte del asesinato de una persona o sea que eso es básicamente lo que dijo el licenciado de Raiza requiere una evidencia monumental claro pero tú darle foro a una víctima es algo vital es algo vital para que esa persona se sienta cuando lo están escuchando aunque sea parte de tu investigación o no sea parte de tu investigación hay personas que yo llego y no están siendo parte de mi listado de testigos pero se llaman y se sientan y uno los escucha eso es parte del trabajo de ser fiscal escuchar a la gente no es ir allí a la sala a decir trabajar un caso llevar declaraciones juradas y hacer un directo y ya no tú tienes que crear una empatía con esas víctimas y eso ya en el departamento de justicia eso no se ve fue un error haber tenido destaque teniendo esos casos pendientes yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho en mi vida de nada porque cada cosa que yo he hecho en mi vida me ha enseñado a ser la persona que yo soy actualmente es una respuesta válida sin embargo todos hemos reflexionado en la vida de cosas que debimos haber hecho mejor debiste haber rechazado el destaque para poder dedicarte por completo a los casos que tenías todavía pendientes ya estaban paralizados los casos ya el momentum se había roto como dije yo y como te sentiste cuando le asignaron los casos a Manuel los dos casos al licenciado Manuel Santiago él es otro fiscal allí en la fiscalía que lo trabaje según él entienda pertinente obviamente diferimos en apreciaciones porque ya tuve las apreciaciones que él tuvo en el caso de Carlos versus las mías ok me tengo que ir se nos acaba el tiempo si tengo una última pregunta hemos hablado del caso del niño Lorenzo y las dudas que tu has tenido sobre el caso y como se maneja el caso el caso de Francelis la ex fiscal que igualmente planteas que hay problemas en el manejo de ese caso y que la mataron no para robarle el carro sino porque había unas investigaciones que estaban corriendo o esa es mi interpretación el caso de Kevin Fred el caso de Carlos Cotto Cartagena el caso de la mamá de Alba Reyes ¿hay corrupción en el departamento de justicia? yo no te voy a contestar esa pregunta yo creo que el país es sabio y que el país entiende y que el país entiende las cosas y yo creo que yo dije lo que dije por una razón inválida ¿crees que es por corrupción o es por incapacidad? no voy a entrar tampoco en esa contestación pero yo creo que el país es sabio y conoce y se da cuenta de las cosas y se da cuenta de lo que está pasando y yo entiendo que por eso te digo que que el secretario debería debería ser una persona más empática con las víctimas y con los mismos funcionarios que trabajan dentro del departamento de justicia que son los que trabajan día a día y con los que ponen a correr la mobiliaria completa del departamento de justicia y no dejar que se vaya tanto talento del departamento es algo que no debería suceder gracias fiscal gracias a ti gracias por la oportunidad de por escucharme y por decir las cosas este aquí al frente tuyo y al frente de las personas que te ven en tu programa que sea para bien de la justicia gracias ¡Gracias!